Pues arrancamos, compas de carta nueva De los temitas que tenemos por ahí Tres pedas, puro Valle Verde, compa Pancho Claro que sí, uno se ni dice más o menos Así En la primer peda me querías hasta morir Pues no sabía que sería el mundo sin ti Te largaste, te empedaste y sin rencor me engañaste Que te ganaste en haber actuado así Y en la segunda empecé a agarrar valores Y ya borré cada recuerdo que había aquí en mi voz Me dijeron, me advirtieron y hasta chismes se corrieron Que en mi vida tú serías mi maldita perdición Y ya van tres pedas y mi cuerpo no te pide más Nadie es indispensable y a tu madre me ha de saludar Sabes bien que la regaste y me bloqueaste en Instagram Por favor ya da la cara Y no me busques jamás Y no me busques jamás Por la carta nueva A pesar de todo hoy me siento ya mejor Y la verdad que me arrepiento Por darte mi amor Ojalá Dios te perdone y te dé sus bendiciones Porque quiero que te mueras Porque quiero que te mueras o te pase algo peor Y ya van tres pedas y mi cuerpo no te pide más Nadie es indispensable y a tu madre me ha de saludar Sabes bien que la regaste y me bloqueaste en Instagram Por favor ya da la cara Y no me busques jamás Y no me busques jamás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.